... Ahora todos los españoles prácticamente estamos preocupados... ...por la crisis energética, por el precio, por la subida de la inflación... ...por el coste de la energía... ...y ya no solamente es un debate científico sino es un debate político... ...y es un debate en cualquier hogar y para cualquier empresario... ...que tiene que afrontar estos costes. Yo creo que es importante que Cartagena se convierta en esta ocasión... ...en el epicentro de la actualidad donde por supuesto se van a generar... ...muchas opiniones, mucho debate, mucho análisis de la situación actual... ...y de los retos de futuro y cómo transferir luego ese conocimiento... ...a la toma de decisiones que tenemos que realizar por los ayuntamientos... ...las comunidades autónomas y por supuesto el gobierno de España... ...y también la Unión Europea donde también se está analizando este debate. Y en el caso de los ayuntamientos o de las familias cartageneras... ...que les voy a decir prácticamente ahora es nuestro principal problema... ...el cómo pagar el coste energético. Nosotros no podemos apagar las calles, nosotros tenemos que encender... ...el alumbrado público todas las noches y tenemos que encender... ...todos los edificios públicos todos los días. Y sin esa necesaria incorporación de ahorro de los costes de la energía... ...y esa investigación para fomentar la producción de energía mucho más sostenible... ...y que haya más competitividad, pues se nos pone la cosa muy difícil. Vamos a pagar ahora mucho más por lo mismo. Tres veces más la factura en estos momentos se ha incrementado... ...el precio del coste de la energía para los ayuntamientos... ...y es prácticamente inasumible. Todos los alcaldes, los del Partido Popular y los del Partido Socialista... ...y otros alcaldes de otros signos políticos coincidimos... ...en que necesitamos que se tomen medidas por parte del gobierno de España... ...para que tengamos un ahorro los ayuntamientos en el coste de la energía... ...y que nos lleguen los fondos extraordinarios que estamos solicitando... ...para afrontar unos presupuestos que se presentan muy complicados en 2023. Por otra parte, nosotros dentro de nuestros presupuestos vamos a tomar también medidas... ...y vamos a incorporar, de hecho hoy en la Junta de Gobierno se aprueba 900.000 euros... ...que vamos a sumar a los 4 millones y medio que hemos conseguido de fondos europeos... ...para los ahorros de movilidad, que también supone un ahorro de la energía... ...y una apuesta por la sostenibilidad en nuestra ciudad... ...y también algunas rebajas como el 50% en el ICIO para aquellas empresas... ...que instalen placas solares o térmicas para autoconsumo... ...y también el 50% del IBI para aquellas familias que apuesten también... ...por la energía fotovoltaica. Desde la Sociedad Nuclear Española queremos transmitir el agradecimiento... ...a la ciudad de Cartagena y a la alcaldesa por recibirnos, por acompañarnos hoy... ...y por ayudarnos a cumplir con nuestro objetivo, uno de nuestros objetivos principales... ...que es el de divulgar sobre la ciencia y la tecnología nuclear. Como todos sabemos, actualmente atravesamos una situación de crisis energética acuciante... ...que es generada por una excesiva dependencia de combustibles fósiles. Por eso desde la Sociedad Nuclear Española reclamamos la continuidad del Parque Nuclear Español... ...debe de considerarse como una energía estratégica en apoyo a las renovables... ...para cumplir con los objetivos de descarbonización y de independencia energética. Y para ello es necesario que se cree y que se genere un marco regulatorio... ...que permita la continuidad de las centrales nucleares durante al menos 20 años más... ...como ya está pasando en varios países del mundo.